Bienvenidos al segundo trimestre del presente año dos mil veinticuatro con la materia de legislación ambiental. Soy el abogado Arnold Moreno, soy el docente de la cátedra, el facilitador que estaremos interactuando durante este trimestre. Mi número telefónico es 042-062-7031, pero agradezco que todo se realice a través de la plataforma. Para eso está la misma, para eso podemos comunicarnos, yo estaré pendiente. En casos ya extremos, pues se pueden comunicar conmigo a través de celular, me escriben su nombre, soy el alumno tal, profesor, tal, y este, para resolver las situaciones, pero normalmente es a través de la plataforma. Una vez más, bienvenidos, comenzando ya en el transcurso de las actividades, en el transcurso de estos días también colocaré la, valga la redundancia, las actividades a realizar durante el trimestre, la cual está dividida en cuatro partes, veinticinco por ciento cada actividad, y corresponderá a las, los trabajos a realizar. Normalmente son cuestionarios, mapas conceptuales, alguna actividad relacionada con alguna salida. Espero y aspiro este trimestre poder llevarlos al laboratorio de la Guardia Nacional de investigación, ¿sí? El laboratorio de investigación que tienen ellos, que es muy importante, nosotros los abogados, en cuanto toca casos de, en la parte ambiental, el forestal, todo lo que sea relativo a ese tipo de derecho, muchas veces uno se apoya en esos organismos. Y sería interesante que ustedes conocieran el laboratorio de investigación de la Guardia Nacional, y para eso tengo preparadas las actividades. También unos trabajos académicos y también una actividad de un ensayo. Todo eso va a ser relativo en las actividades que se van a colocar. También voy a exhortar a ustedes a que vengan a clase, tengamos interacción en la clase aquí presencial y también a través de los videos, si no pueden venir. Pero es interesante y es ponderativo que asisten que asistan a las clases. También tienen derecho a una actividad de recuperación de la materia. Les voy a agradecer, y para eso está este video de presentación, que la actividad de recuperación, si la quieren y la van a realizar, que no es una actividad correspondiente a las actividades que se están colocando comúnmente durante el trimestre, me la soliciten a finales de la tercera actividad, del tercer corte. Me la soliciten, me acuerden, profesor, yo voy a hacer una actividad de recuperación para mejorar la nota o esa cuestión, lo cual tampoco significa que ustedes van a tirar la previa, por decirlo así, coloquialmente, a votar la previa para que sea una actividad recuperativa. No, 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 la actividad recuperativa está en todo su derecho, pero me la solicitan en el tercer trimestre para yo colocarse, sí, y puedan ustedes adecuar su calificación a la materia que estamos viendo. De mi parte, una vez más, bienvenido a esta casa de estudio, a su casa de estudio, del Instituto de Estudio Superior de Investigación y Postgrado, y así, y estoy atento a cualquier situación que se presente. Vuelvo y repito, soy abogado en ejercicio, también soy el jefe de guardería ambiental de la región Tacha del Cuerpo de Guardaparques. He tenido bastantes años en servicio en la parte de conservación del Sistema Nacional del Parque y también de la naturaleza, entonces, en algo uno aprende en la materia de derecho ambiental, que relativamente, relativamente, y los escorpos o calas, es nuevo. Un fuerte abrazo, bendiciones para ustedes y su familia, y bienvenidos.